Continuar con las políticas que en realidad se vienen desarrollando ya desde el 2003 y se van profundizando año a año. Son políticas particularmente tenidas en cuenta desde el Poder Ejecutivo en relación con las universidades, con el desarrollo científico, tecnológico del país, la educación en general, pero con un concepto muy distintivo que creo que no se dio nunca antes en la historia. Un concepto que tiene como eje en todo esto no a la educación por sí misma, aunque por sí misma es sumamente valiosa, no a la ciencia en sí misma, no a la tecnología en sí misma, sino con un sentido de inclusión. Profundamente está en todas las políticas de este gobierno, pero en particular las dirigidas de la universidad atravesada por un concepto de inclusión que yo diría que es novedoso, porque la misma presidenta lo señaló en varias oportunidades. En general asociamos la inclusión a situaciones sociales complejas, a postergaciones económicas. Y la sociedad argentina después de lo que vivimos, el ciclo que culminó en el año 2001, comienzos del 2002, nuestra sociedad quedó absolutamente fragmentada, eso es indiscutible, es bien conocido. Entonces el concepto de inclusión tiene que ver con unir todas esas partes que no están separadas solamente por razones socioeconómicas. Vamos a progresar, si bien está también asociado a situaciones que tradicionalmente y desde siempre reconocemos como excluyentes, la realidad es que también desde nuestro punto de vista es muy útil a quienes ya estamos incluidos en el sistema universitario para entender esa realidad que queremos transformar. Más allá de las aulas, de los libros, de los laboratorios y de la información que uno dispone, entonces conocemos índices de pobreza, situaciones que se dan en distintas zonas del conurbano bonaerense, de situaciones que se dan en el interior del país. Y conocemos por las estadísticas, porque nos cuentan, porque las vemos en la televisión. Creo que el programa Progresar nos brinda una gran oportunidad para que los universitarios podamos acercarnos, nos acerquemos a esas situaciones y las conozcamos in situ, las palpemos desde la realidad misma. Y eso sin duda tiene que contribuir a cambiar nuestras cabezas. Por un lado, la posibilidad de acceder a estudios universitarios de la manera en que se da en Argentina, muy masiva es el acceso a la universidad y también la graduación, más allá de que son indicadores que tenemos que seguir mejorando. Pero lo cierto es que el sistema universitario argentino da la oportunidad que accedamos muchos al sistema universitario. Mejorar la calidad afrontando cada vez mayor masividad, porque estas medidas inclusivas, sin ninguna duda, que nos van a permitir incorporar todavía muchísimos más estudiantes al sistema universitario, a los distintos niveles de estudios. Y en todos esos niveles de estudios creo que tenemos que tratar de brindar la mejor educación justamente a quienes más la necesitan. Entonces, ese es un gran desafío. Pero un desafío que en otros lados se plantea como una paradoja, acá la paradoja está claramente resuelta. El Estado tomó la decisión de incluir con la mejor calidad posible. Y no calidad en el sentido abstracto, que aprendamos cada vez más y mejor las disciplinas en las cuales nos formamos, sino en una educación integral. Un ejemplo muy concreto son las prácticas que se vienen desarrollando en las distintas universidades, en muchos casos por iniciativa propia, en otros casos porque son impulsadas desde distintos programas, el programa de voluntariado, distintas acciones que se llevan adelante desde la Subsecretaría de Política Universitaria y Universitaria también y que tienen que ver mucho con el compromiso social de las universidades. Pero, sin embargo, esas prácticas todavía tienen que seguir profundizándose. Y es un gran desafío. Calidad, masividad, pero ese sentido de calidad asociado a la pertinencia, a entender al ser humano de modo integral, no como ese que se va a formar como un profesional que después va a entrar a la maquinaria del mercado, sino con conciencia social, con conciencia política. Creo que un gran desafío es avanzar todavía mucho más en la politización de las universidades. ¡Gracias!